Para finalizar el estudio del brazo esférico, vamos a ver ahora la aceleración lineal que tiene el efector terminal. Simplemente lo que he hecho aquí es mostrar los resultados del vídeo anterior. Por un lado, aquí vemos la velocidad de la pinza expresada en sus componentes en la base móvil 2. Aquí vemos la velocidad de ese punto P de la pinza en la base 1. Y aquí tenemos la expresión más compleja de esas componentes, expresadas ellas en la base fija 0. Aquí tenemos las matrices de cambio de orientación de la base móvil 1 con respecto a la 0, de la 2 con respecto a la 1 y de la 2 móvil con respecto a la 0. Y aquí tenemos las velocidades angulares. Aquí tenemos la velocidad angular acumulada debido a las dos rotaciones expresadas en esa misma base móvil 2. Esta es la velocidad angular que tiene el robot, en este caso el brazo esférico. Y aquí tenemos la velocidad angular en el caso de que solo se mueva la primera articulación. Es decir, la velocidad angular debida solo a tita 1 punto, a tita punto, expresadas en la base móvil, sus componentes en la base móvil 1. Bien, pues vamos a proceder en un primer momento a calcular la aceleración, o sea, calcular la expresión de la aceleración del punto P de la pinza en primer lugar en la base 2 móvil. Bueno, pues para ello derivaremos el vector de velocidad de la pinza en esa base móvil 2. Y dado que es una base vectorial móvil, vamos a sumarle el producto vectorial de esa base móvil 2 por el vector velocidad que estamos derivando. Sustituimos los datos. En primer lugar tendremos que sustituir la velocidad que tenemos aquí arriba. He copiado y he pegado el resultado. Y ahora lo que tendré que hacer ahora es sumarle. Abro, ya ves, la velocidad angular que tiene esa base móvil 2. Vuelvo a copiar y pegar el resultado. Por el vector que estoy derivando, que es este mismo, que he copiado y pegado antes. Vuelvo a hacer lo mismo. Bien, pues vamos a seguir haciendo esa operación. Para ello tenemos en primer lugar, vamos a, como hay que operar bastante, vamos a habilitar hueco. Vamos a seguir por aquí. Derivamos el primer vector, aplicando la derivada de la primera componente. La derivada del producto de dos funciones, tendremos la derivada del primero, fi punto, por segundo. Perdón, ro punto por fi punto, más el primero, ro, por la derivada del segundo, fi dos puntos. La segunda componente tenemos el producto de tres funciones. Derivada del primero, ro punto, por segundo, tito, punto y tercero, seno de fi. Más el primero por la derivada del segundo, por el tercero. Y más el primero por el segundo, por la derivada del tercero, que en este caso la derivada del seno de fi es fi punto coseno de fi. Y la tercera componente nos quedará derivada del segundo, ro, ro dos puntos. Hacemos ahora el producto vectorial de esos dos vectores. Primera componente, cogemos segundas y terceras y las multiplicamos en aspas. Con lo cual nos quedará, ro punto, fi punto, menos, ro, tito, punto, cuadrado, y ahí seno de fi por coseno de fi. Segunda componente, cogemos, y las primeras y las terceras nos multiplicamos en aspas al revés. Es decir, ro, no va a quedar ro, tito, punto, he dicho bien, ro, tito, punto. A ver, estamos cogiendo la segunda, ro, tito, punto, fi punto, por coseno de fi, menos, con menos más me queda, ro punto, tito, punto, seno de fi. Y la tercera componente es coger primeras y segundas, multiplicarlas en aspas, en este caso me quedará, menos, ro, tito, punto, cuadrado, menos, ro, tito, punto, cuadrado, por seno cuadrado de fi. Y ahora, menos, ro, por fi punto, fi punto, fi punto, fi punto, cuadrado. Con lo cual, sumando estos dos vectores, el resultado que me queda, vamos a intentar simplificar, me queda aquí la primera componente, ro, punto, fi punto, y aquí tenemos otro ro, punto, fi punto, dos, ro, punto, fi punto. Aquí tenemos más dos ro, perdón, más ro, sin derivar, ro, fi punto. Fi dos puntos. Aquí está marcado, muy débil. Y aquí este sumando sería menos ro, tito, punto, cuadrado, seno de fi, coseno de fi. La segunda componente, tenemos aquí un ro punto, tito, punto, seno de fi. Y aquí tenemos otro ro punto, tito, punto, seno de fi. Me quedará dos ro punto, tito, punto, seno de fi. Aquí tenemos ro, tito, dos puntos, seno de fi. Más ro, tito, dos puntos, seno de fi. Y aquí tenemos otro ro, tito, punto, fi punto, coseno de fi. Y aquí hay otro ro, tito, punto, fi punto, coseno de fi. Y tercera componente, tercera componente, me queda, a ver, ro dos puntos, menos ro, tito, punto, cuadrado, seno cuadrado, fi. Y menos ro, fi punto, elevado al cuadrado. Bien, estas son las componentes de la aceleración expresadas en la base móvil 2. Vamos a calcular ahora las componentes de esa aceleración de la pinza en la base móvil 1. Para ello derivaremos la velocidad de la pinza en esa base móvil 1. Y le añadiremos otro sumando que es el producto vectorial de la velocidad angular que tiene esa base móvil por el vector de velocidad que estamos derivando. Sustituyo resultados derivada con respecto al tiempo de la velocidad del punto P en la base 1. Vamos a copiar y pegar. Tiene que estar por ahí arriba. Es este resultado en verde. Lo copio. Vamos a ver. Y lo voy a pegar ahora. Ahí. Vuelvo a copiarlo y pegarlo ya que luego lo utilizaremos aquí de nuevo. Y sigo operando. Más abro llaves. Producto vectorial de la velocidad angular que tiene la base móvil 1. Aquí la tenemos. 0, 0, tita punto. Multiplicado por el vector que estamos derivando. Bien. ¿Qué nos va a quedar? Pues vamos a derivar el primer vector. Y nos queda la derivada. Dos sumandos. Cogemos el primero. El primer sumando tiene el producto de dos funciones. La derivada de ro puntos. Ro dos puntos por seno de fi. Más. Ro punto. Primero por la de al segundo. Que es. Fi punto. Coseno de fi. Derivada del segundo sumando. Producto de tres funciones. De al primero. Ro punto por segundo. Fi punto. Por coseno de fi. Más primero. Ro. Por la de al segundo. Fi dos puntos. Por coseno de fi. Y más. Los dos primeros por la de al tercero. Por lo tanto más. Ro. Fi punto. Y la derivada del tercero es. La derivada del coseno de menos seno. Por fi punto. Por lo tanto. Fi punto. Cuadrado. Seno de fi. Y delante. El signo menos. Y ya estaría. Pero. El segundo. La derivada de la segunda componente. Producto de tres funciones. De al primero. Ro punto por. Segundo. Tita punto. Por seno de fi. Más el primero. Ro. Por la derivada del segundo. La derivada de tita punto. Tita dos puntos. Por tercero. Seno de fi. Y más. Primero. Ro por segundo. Tita punto. Y la derivada del tercero. La derivada del seno de fi. Es. Fi punto. Coseno de fi. Y la tercera componente. Tenemos. Dos sumandos. Deberada. El primer sumando. Producto de dos funciones. Deberada del primero. Ro dos puntos. Por segundo. Coseno de fi. Consigno menos. El primero. Ahora. Ro punto. Y he puesto menos. Porque la derivada del coseno. Es. Menos el seno. Seno de fi. Por fi punto. Y. Menos. Ahora me queda. Derivada del primero. Ro punto. Fi punto. Segundo. Y seno de fi. Menos. Primero. Ro. De igual. Segundo. Fi dos puntos. Por tercero. Seno de fi. Y menos. Primero por segundo. Ro. Fi punto. Y le va al seno de fi. Coseno de fi. Por fi punto. Por tanto. Punto. Fi punto. Cuadrado. Coseno de fi. Bien. Y ahora. Tengo que. Calcular. El producto vectorial. De esos dos vectores. El producto vectorial. De esos dos vectores. Primera componente. Cojo segundas y terceras. Multiplico en espas. Y me queda. Cero menos. Ro. Tita punto. Cuadrado. Tita punto. Por tita punto. Tita punto. Cuadrado. Por seno de fi. Segunda componente. Cojo y multiplico. Primeras y terceras en espas. Pero al revés. Me quedará. Ro punto. Tita punto. Seno de fi. Y menos. Ro. Perdón. Más. No menos. Más. Ro. Tita punto. Fi punto. Tita punto. Fi punto. Y coseno de fi. Menos cero. Y la tercera componente se va a coger el primero y segundas en aspas y me queda cero menos cero, cero. Por lo tanto, el resultado final es coger y sumar esos dos vectores y me va a quedar. Voy a volver a escribir esos resultados. Y vamos a ver, me queda ro dos puntos, seno de fi, más ro punto, fi punto, coseno de fi, más ro punto, fi punto, coseno de fi. Y ahora le sumo, en este caso lo resto, menos ro, tita punto cuadrado, seno de fi. Segunda componente me queda ro punto, tita punto, seno de fi, más ro punto, tita dos puntos, seno de fi, y más ro punto, tita punto, fi punto, coseno de fi. Y aquí tengo más ro punto, tita punto, seno de fi. Bueno, podría haberlo, voy a simplificar. Y aquí tengo, le sumo ese mismo sumando que estaba antes. Y aquí tengo ro, tita punto, fi punto, coseno de fi, por lo tanto, más dos aquí, también. Debería haberlo hecho también la primera componente, pero se me ha olvidado. Dejo como ejercicio hacerlo. Y la tercera componente es escribir lo que tengo ahí arriba, ro dos puntos, coseno de fi, menos ro punto, fi punto, seno de fi, menos ro punto, fi punto, seno de fi, por lo tanto, menos dos ro punto, fi punto, seno de fi, y menos ro punto, fi punto, seno de fi, y menos ro punto, fi punto, cuadrado, coseno de fi. Bien. Por lo tanto, ya tendríamos calculadas las coordenadas de la aceleración en la base móvil. Bueno, dejo como ejercicio comprobar este resultado último a partir del resultado que hemos obtenido aquí arriba, la aceleración del punto P expresada de sus componentes en la base 2 y premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. Matriz que depende del ángulo fi. Y matriz es la que tenemos aquí en verde. Bien. Y ya para acabar, simplemente decir que estos vectores, al igual que el que voy a dejar para calcular, representan la misma aceleración de la pinza, pero, como estamos viendo, las componentes en la base móvil 2, en azul, son mucho más sencillas de calcular que las componentes en la base móvil 1. Y, simplemente, voy a expresar ahora el cálculo sin hacerlo de cómo se calcularía las componentes de esa aceleración en la base fija derivando respecto al tiempo la velocidad de la pinza expresada de los componentes en la base fija y sumándole el producto vectorial de la velocidad angular de la base fija que no tiene va a ser nula ya que es una base fija y no cambia la orientación por el vector que estoy derivando de la pinza en la base fija. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es derivar en el tiempo el vector de velocidad de la pinza en la base fija. Es este vector que tenemos ahí cuyas componentes son las más complejas de calcular computacionalmente y que simplemente lo que hay que hacer es derivar todas y cada unas de esas componentes haciéndolo despacio. Cada una de las tres componentes es la primera componente tienes tres sumandos y además con la peculiaridad de cada uno de ellos el primero tiene el producto de tres funciones y hay que aplicar la regla de la cadena pero el segundo y el tercero tienen el producto de cuatro funciones. Pasa lo mismo en la segunda componente en la tercera algo más sencilla es el producto de dos funciones y otro sumando con el producto de tres funciones. Bien, en cualquier caso también dejo como ejercicio comprobar este resultado anterior aplicando el método de obtener este vector conocido el vector de aceleración en la base móvil uno sin más que multiplicando por la matriz de cambio de orientación de la uno con respecto a cero que depende de la primera articulación o bien también se puede calcular a través de el vector conocido de la aceleración en la base dos y premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de la base móvil dos con respecto a la fija cero que depende de los dos ángulos tita y fin. Debe salir el mismo resultado que operando la expresión anterior. Ya para finalizar recordar que expresar las componentes de cualquier vector en una base móvil o en una base fija tiene sus ventajas o sus inconvenientes en la medida de que en algunos casos esas componentes son complejas como puede ser en el caso de la base móvil uno y como puede ser más complejo aún aunque no la he hecho en la base fija cero y sin embargo expresar ese mismo vector en la base móvil dos sus componentes como estamos viendo aquí son más sencillas. Bien, pues con eso damos por finalizado el estudio de la cinemática de movimiento de un robot esférico. Gracias. Gracias.